No solo reconocerán su capacidad pedagógica, en esta ocasión también premiarán la solidaridad demostrada durante el periodo de respuesta ante los embates del fenómeno del Niño Costero. La etapa de los desastres que han ocurrido en Trujillo ha habido también la idea este año de poder reconocer algunos colegios que han servido, por ejemplo, de refugios y algunos docentes que han estado trabajando pie a pie ahí en estas labores de apoyo a los damnificados. De esta manera las autoridades trujianas ofrecerán un merecido homenaje a los educadores en su día. Serán 40 los premiados, representantes de las instituciones educativas estatales y privadas de la provincia. Exactamente, la selección no la hacemos directamente nosotros, la selección la hace la propia institución que manda el currículo del docente, dependiendo de algunos méritos que haya tenido a lo largo de su carrera o en los últimos años. Generalmente son maestros que han recibido algún tipo de reconocimiento a veces a nivel regional e incluso nacional e internacional en algunos casos también. Pero los funcionarios ediles del sector educación también vienen desarrollando una serie de proyectos para mejorar la calidad educativa y de capacitación del profesorado. Básicamente lo que nosotros es brindamos educación gratuita en educación inicial, pero además tenemos también otros proyectos que son de recuperación de espacios públicos y de corte ambiental. Tenemos un proyecto que se llama Nuestra Costa, Nuestro Mar. Trabajamos básicamente sensibilizando a los estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria en el cuidado del entorno marítimo, no solamente en términos de rescate paisajístico, sino también con su potencial turístico. La actividad se realizará este jueves 6 de julio en el auditorio de la Universidad Antenor Orrego desde las 11 de la mañana. Previa a la ceremonia, se desarrollará una misa en la Iglesia Santo Domingo del Centro Histórico.